Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Ya estamos, Rosalizuela, ya estamos completamente en vivo, transmitiendo desde un escenario histórico, un escenario religioso, un escenario de mucha cultura para nuestro municipio, que es el templo de San Francisco, en el marco de la celebración de la Semana Santa. Hoy es un día especial, es viernes tanto, así es que hacerles la recomendación a nuestro auditorio que vamos a estar transmitiendo completamente en vivo, de hecho estamos en vivo, a ver, estamos completamente en vivo transmitiendo todo lo que pase en cuanto a la representación del mártir, del polvo tal. Y ahí estamos viendo, Rosalizuela, parte de las imágenes de lo que va a ser esta representación del grupo de teatro de San Francisco, que ya se está preparando y estamos viendo ya algunas escenas previas y que tienen que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que en breves minutos habrá de realizarse. Impresionante, Rosalizuela, ver el Valle de Atlixco desde este lugar y comentar contigo cuáles son tus impresiones, cómo ves y obviamente enviarle un saludo a todos nuestros televidentes que como siempre están al pendiente de Nueve Noticias. Claro que sí, Lalo, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Nueve Noticias, hoy es viernes 18 de abril, estamos completamente en vivo desde el templo de San Francisco y como estamos viendo, va a iniciar la representación del mártir, del Golgota. Hay que recordar que, bueno, son varias estaciones las que se viven en este diacrucis y, bueno, en esta representación ya vemos a todos, bueno, desde antes ya habíamos visto la preparación de todos los actores y están muy metidos en su papel, en donde nos da mucho gusto. Vemos que no hay tanta gente como se esperaba, pero porque, bueno, al parecer va a llover, pero al menos todavía no hay lluvia, no hay nada más. Así es que usted véngase para acá, le invitamos, porque en verdad esto se está poniendo bueno. Así es, y si van a venir hay que hacerlo con todas las precauciones. Uno, venir bien abrigado con su sombrilla o alguna chamarra porque se ve que quiere llover. De hecho, lo impresionante que decimos del escenario es que estamos viendo todo el Valle de Atlusco y al fondo la tempestad, como van cayendo los rayos allá a la distancia. Y aquí estamos viendo parte de esta celebración del Grupo de Teatro de los Interentes de San Francisco en esta representación que nos decían que prácticamente estaría llegando a su 45-46 aniversario de realizarse muy impactivamente, en donde hay que destacar, como siempre, la dedicación que le ponen, ¿no? Porque ello representa esfuerzo, horas de trabajo, de preparación y también de compromiso de quienes participan en esta representación teatral. Claro que sí, ellos nos comentaban que son los pioneros, son los primeros que empezaron con este tipo de representación y personas que están muy, 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 muy bien preparados porque hay personas que ya duraron, como tú bien lo comentas, los 46-45 años que llevan esta representación, ya se saben sus papeles de cabo a rabo, entonces es muy impresionante. Mira, ya llevan, en este momento, ya llevan a Cristo con la cruz a cuestas, lo llevan a lo que se supone es, ya cuando lo van a crucificar, Lalo. Así es, y vemos, como siempre, el sacrificio, la forma de trato que le daban en ese momento a Jesucristo, ahora representado por el grupo de teatro y vemos cómo poco a poco se trasladan al lugar en donde en breves minutos habrá de ser colocado en la cruz, obviamente con la colocación de los clavos y ya instalado allí, pues habrá de rendir sus últimas palabras. Escuchamos parte de los insultos, parte de las ofensas de los guardias romanos que se preparaban para la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Hay que comentar que en la mañana fue el viacruces, el viacruces instituido por la iglesia que consta de 14 estaciones, hay lugares donde ya lo hacen de 15 estaciones, entre ellos se ven las escenas de cuando Jesús es condenado, Jesús cuando lo llevan con la cruz, cuando cae por primera vez. Entonces, este día es más que nada de reflexión. Ya lo veníamos comentando en la semana. Hay que reflexionar, este tiempo es de mucha serenidad, de pasarlo con la familia y pensar que un hombre sufrió todo el dolor del mundo, su mamá también sufrió un dolor terrible, de cómo lo crucificaban, por salvar, por redimir a los hijos, por redimirnos. Bueno, y continuamos hoy con las imágenes, lo vamos a dejar en la vacuna. Hay un evento disonado de esta celebración. El ciudadano, 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 el No se escucha bien. 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 No se escucha bien.